Buenas, soy Elzar y esto es un vídeo para GunnerSweets.com. Aquí me acabo de descargar el loadout del Steam, es gratuito para jugar, aunque hay una versión de pago. Pero bueno, por ahora vamos a conformarnos con esto. Y vamos a ver cómo funciona esto, llevo mucho tiempo sin jugar a un fp, a un shooter, pero bueno, vamos a ver, la primera partida de otro humano me van a reventar, seguro. Vale, entonces se pueden crear almas, en diferentes formas, un rifle, simplemente un pulso o un rayo. O sea, un rifle, la montaja con un rifle. La culata, amortiguación de aluminio, wow, vaya precio, ¿no? Ok, es decir que todas las armas son bastante caras. Faltan 35 segundos para empezar la partida. Bueno, pues habrá que descubrir un poco cómo funciona, pero bueno, primero de nada habría que ver, joder. Bueno, vamos a pelear, tanto está, creo que va a ser lo mejor. No he jugado ni tutorial ni nada, supongo que tú serás cruzetas, barra espaciador y ya hay cuatro cosas más. vale. Uhu. Correr, saltar, apuntar. Se ve que hemos empezado todos. Bueno, muerto. Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es desconectar la vibración de mi mando del ordenado. Se ha puesto a vibrar. Otro muerto. ¡Ah! ¡Ostio! Me ha disparado de espalda. ¡Ah! Tu equipo está siendo dominado. ¡Faló! Control point A. Is captured. Control point C. Is captured. Control point A. Lost. Control point B. Is captured. Bueno, pues por lo que estoy viendo de este juego, básicamente controla la zona y hasta luego se pega el tiro. Control point B, perdido. Control point B, es capturado. Control point B, perdido. Bueno, para hacer la primera partida con el extremo de detalladores se ve que se puede matar gente. Control point B, perdido. Control point B, perdido. ¿Por qué estamos aquí todos parados? A ver, aquí voy por la otra, ¿no? Vamos a ir por la... Ayuda. Hola, acá es. Control Point A is captured. Control Point C, lost. Control Point B is captured. Control Point A is captured. Vamos, vamos, vamos. Voy a mirar. Vaya basura, ¿eh? Control Point B, lost. No me gusta. Vamos hacia B. Lo que no sé es dónde están los puntos de victoria. ¿Qué agarroteña de atrás? Soy un pollo. Control Point B is captured. Control Point C, lost. The enemy team is near to victory. Control Point A is captured. Control Point B. Control Point B was captured. ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido! Bueno, pues básicamente esto es el loadout, por lo visto. Venga ya, buenas a bailar. Tanda mariquita. Es lo que hacía en el segundo de la partida, pero bueno. Bueno, pues no sé, el primer labio que me van a dar. Tira mariquita, o cojo uno o cojo otro. Vale, me da 2300 puntos. ¿Tenía 2000? ¿Tenía 5000? Vale. Vale, pues salí. Vale, entonces puedo cambiar el personaje. Parece que se puede hacer bastante. No hay mascaras. No hay gafas. No hay perillas. No hay dorso. Vale. O sea que todo es pagando. Pues si todo es pagando no. No voy a hacer nada, 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 no voy a hacer nada. Estas son las mejoras que podría hacer, con tu experiencia, las balas, la salud, comprarlo, de acuerdo. Entonces puedo crear una nueva arma, lásher por ejemplo, un rayo lásher con todo estándar. Vale, el rayo. Pues nada, listo. Vamos a buscar otra partida, a ver. No sé, por ahora el juego lo veo un poco lento, muy corriente, no me gusta mucho. Pero bueno, vamos a quitarle la vibración a saltando, no tanto como el conter. Aunque en el conter también había que saltar, obviamente. 5, 4, 3, 2, 1. He matado. Ha sido un suicidio y no ha sido una muerte. Chau. El enemigo ha robado el martillo. Me ha dado con el martillo y me ha reventado con una hostia. Se ve que el martillo te hace un poquito fuerte. Me han quedado con el martillo y me ha tirado con un granito. El enemigo ha capturado el cuchillo. Espero que la me caiga hoy. Me gusta más. Ayuda. Pero como que ayuda? Estás un poco más loca y más oscura. No tengo la cabeza. 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 Tu equipo ha capturado el cuchillo. No tengo la cabeza. No tengo la cabeza. No tengo la cabeza. No tengo la cabeza. Es decir, es decir. Hay la barrancó. Vamos a buscar más gente. No me gusta, no me gusta, ahí me maten. Mantillo en tránsito. Matar. No, te me acerques. No, te me acerques. ¿Eso qué? Me ha reventado. Tu equipo ha caído el héroe. El héroe oponente ha vuelto. El enemigo ha capturado el héroe. Tu equipo ha tomado el héroe. El enemigo ha robado el héroe. El enemigo ha robado el héroe. El enemigo ha robado el héroe. Pero si estaba yendo hacia allí, ¿por qué desaparece? El enemigo ha robado el héroe. Tu has regresado el héroe. Vale. ¿Qué? Se me ve el estómago. Vida. Vida. Necesito vida. Allí vida. Allí vida. No. ¡Suscríbete! ¡Uhh! ¡Ah, que tú llevas el martín! ¡Vengámos! El enemigo ha robado el círculo. Tu círculo, tu equipo ha capturado el círculo. Tu equipo ha robado el círculo. ¡Ah! El enemigo ha robado el círculo. Tu equipo ha robado el círculo. El equipo ha robado el círculo. El equipo ha robado el círculo. El enemigo 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 ha robado el círculo. Tu equipo ha robado el círculo. El enemigo ha robado el círculo. La bolsecita de la tía todo el rato. ¿Tienes que me ha robado el círculo? No me gusta. Tu equipo ha robado el círculo. Uh. Misiles. Misiles. Misiles, everywhere. Ven aquí Gordo Ven Y el gordo este Si, chum, no rí Bot Ah, que era un bot No Si Si Ah 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 Me ha matado con el martillo, coño Ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El enemigo ha robado el hammer! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos allá! Hay que ir detrás de cuatro, al santo que me cargaba. ¿Vale? 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 Tu equipo ha tomado el hammer. Suceso de hammer, tu valor de hammer ha aumentado. Carabullo. Me he cargado ahora. Otra vez. Me parece un juego un poco repetitivo. No tiene una continuidad. Tu equipo ha tomado el hammer. Siempre lo mismo. Sal. Mata. Famea. Ay, colabuera. No veo ni una. Bueno, quedan 40 segundos. Entonces ya ganamos ya. A ver, corre. A ver, ahí. A ver. A ver. A ver. A ver. Bueno, pues. No sé. Tiene ratos divertidos y ratos de entretenimiento. Pero yo creo que en general no merece mucho la pena. Un poco repetitivo. No le veo un interés de decir me engancho. Pero bueno. Ahí está. Ya jugaremos a ver. A ver si. Mejora. Bueno. Aquí os dejo. El primer vídeo del. Loadout. Hello.